Guillermo Alfaro Cázares es el nuevo delegado federal en Oaxaca de la Secretaría de Desarrollo Social, sustituyendo a José Antonio Aguilar San Sebastián. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones del Gobierno Federal, Simón Pedro de León Mojarro, en una breve presentación en las instalaciones de dicha dependencia. Durante la ceremonia de León Mojarro, encomendó las tareas del Gobierno Federal al recién designado a fin de llevar a las personas, con nombres y apellidos, los programas sociales y aplicar las políticas públicas en la materia. Por su parte, Aguilar San Sebastián detalló que ante el proceso electoral que se avecina, los programas serán aplicados con imparcialidad, aplicando a cabalidad las reglas de operación. Con total imparcialidad, aplicando las reglas de operación, tratando de sacar adelante las políticas públicas de desarrollo social, anteponiendo antes que nada la necesidad, la participación social, la transparencia. Soy una persona limpia, honesta y pienso seguirlo siendo. Respecto a la labor en Oaxaca, dijo que es un reto trabajar en un estado que no conoce a detalle, ya que es originario del norte del país, por lo que se pondrá al tanto y del corriente de la situación de la entidad. Yo preferiría ponerme al tanto, ponerme al corriente, ver situaciones, ver cifras y después convocar para poder darte cifras un poco más objetivas. En este momento sí me sorprende la pregunta. Entonces necesito ponerme al corriente, necesito revisar cifras, cantidades y demás para poder emitir opinión. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.